Mañana se cumple un mes de los ataques del grupo terrorista Hamas en contra de diversas poblaciones del sur de Israel, donde no solamente mataron a personas, mataron a 1.400 personas, sino que se llevaron a un par de centenares, unos 200 en números redondos de personas secuestradas a la franja de Gaza. Entre ellos hay dos mexicanos. En este programa no nos hemos olvidado de ellos, los hemos recordado muy a menudo y nos seguiremos acordando de ellos hasta que sean liberados. Me refiero a Ilana Griseuski y Orión Hernández, dos jóvenes mexicanos que están en esta terrible situación de haber sido secuestrados por una organización terrorista y llevados a la franja de Gaza. Tengo en la línea telefónica a Benito Griseuski, el padre de Ilana. Él se encuentra en Israel y a casi un mes del secuestro de su hija siguen las exigencias para lograr su liberación. Benito, gracias por la confianza de tomar la llamada. Al contrario, gracias a usted, Oscar, por recibir y atender la petición. Bueno, pues cuéntanos, Benito, ¿qué es lo que ha pasado en este mes que acciones ha llevado usted a cabo? ¿Qué le han dicho autoridades mexicanas, israelíes? ¿Qué se ha podido saber de Ilana, Benito? Mira, esta vez es lo único que hemos escuchado, gracias a Dios, es que está con vida. De lo demás no sabemos nada, desde el día 7 de octubre que fue el atentado, el ataque que nos hicieron, no sabemos nada de ella en realidad, no hay contacto con ella. Y estamos luchando con manifestaciones, con actividades. Y principalmente vamos a las diferentes ciudades para manifestaciones a favor de la liberación de los secuestrados. No puedo ni imaginarme, Benito, la angustia que produce esta situación. Y bueno, que tenga usted conciencia, seguramente la tiene, que hay muchísima gente en México que sigue preguntando por Ilana y exigiendo que sea liberada. ¿Qué le ha dicho a usted la autoridad mexicana en cuanto a los contactos que supuestamente han establecido con Jamás para la liberación de ella y de Orión? En cuestión de política, le voy a ser sincero, ellos no nos comentan nada por cuestiones de seguridad, no nada más para mi hija o para Orión, sino para toda la gente que está venida en el evento. Tanto la autoridad israelí como la mexicana, ¿verdad? Así es. Lamentablemente son aproximadamente 240 los... Sí, 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 sabemos que es un número pues muy grande. Usted me dice, y creo que es una excelente noticia escucharlo, que bueno, pues han podido saber que Ilana está viva. Sí, es lo que nos han informado, pero hasta ahí, más de ahí no sabemos por cuestiones de seguridad. Tanto México como Ibai manejan discreción, porque no quieren exponer que salga alguna información donde no debe salir para esta situación. Bueno, y en ese contexto pues yo le agradezco mucho que podamos conversar y también entiendo que hay cosas que no se deben decir públicamente para no entorpecer las acciones que se están realizando para liberar a Ilana. Cuéntenos un poco de Ilana. Benito, su hijo me platicó en una entrevista anterior que ella acababa de venir a México y acababa de regresar a Israel cuando ocurrió esto. Así es. Mire, ella estuvo en México porque falleció un tío por el lado de la mamá. Y posteriormente regresó. Ella regresó después de dos meses que estuvo en México. llegó a Israel el 2 de octubre y el 7 de octubre fue el ataque que hicieron que fue una matacre. Y a ella le encanta mucho lo que es la pastelería, la repostería. Y es su diversidad, es su hobby principal donde le fascina. Y la verdad yo no pude verla cuando regresó el viaje. Y lo peor es que sigo sin verla. Muchos de los secuestrados, de los atacados, ese día, ese 7 de octubre, pues llamaron de inmediato a sus familiares para avisarles cómo estaban las cosas. ¿Ustedes tuvieron, usted en lo concreto, tuvo contacto con Ilana ese día? Yo, a fortuna que vivo, dentro de lo malo, pude hablar con ella a las 7 y media de la mañana. Donde nos dijo que escuchaba ruidos, que tenía un poco de miedo. Y le pedí que apagara su teléfono. No lo apagara, que lo silenciara el teléfono. Y nos comunicaríamos por WhatsApp en silencio. Hasta las 9.20, vi que recibió mensajes. 9.25 ya no recibió mensajes. Entonces, es muy probable que a las 9.20 haya ocurrido el secuestro. Sí, fue el secuestro. Fue el secuestro, ya se ha confirmado que se ha secuestrado. Y me acaban de confirmar hace más de unos días que estaba viva. Ah, pues esa es una excelente noticia, Benito. Exacto. Y bueno, pues de nuestra parte, pues vamos a mantenernos al tanto de la situación de ella y de Orión. ¿Usted ha podido tener contacto con la familia de Orión? Sí, tuve un descontrato con el papá, pero fue muy leve. Sí. Lo que pasa es que ellos estaban en un evento y mi hija vive en la zona. Entonces, son cosas completamente diferentes. Sí, y entiendo que la comunidad donde ella vivía, que es Nir Oz, ¿verdad? Nir Oz es donde vivía. Exactamente, es un kibbutz. Es un kibbutz y pues creo que, mire, dentro de la desgracia, Benito, usted seguramente lo sabrá, pues el que Ilana haya sido secuestrada, es una cosa terrible, pero la mayor parte de la gente de ese kibbutz fue asesinada. En la gran mayoría, se perdieron más de la mitad de la gente. Sí, terrible, terrible lo que pasó ahí en Nir Oz. Pues, Benito, nuevamente nuestra solidaridad con la situación de Ilana y vamos a seguir pendientes del caso. En lo personal no hay un solo día que yo no piense en estos dos compatriotas mexicanos que están secuestrados y esperemos que pronto podamos estar hablando de su liberación. Esperemos que sí. Por lo menos quiero agradecerle mucho al embajador Mauricio Escalero, embajador de México en Israel, a la canciller mexicana por las decisiones que han tenido para con nosotros y tanto a los medios de comunicación como a usted, señor Pascal, el interés y la preocupación por la salud y el regreso de mi hija. Pues estamos pendientes, Benito. Le mando un gran abrazo. Igualmente un gran abrazo cordial y espero que la próxima sea para decir ya regresó. Yo espero que sí, yo espero que sí, Benito. Y aquí estamos nosotros para cualquier información que usted considere que necesite darse a conocer, cuente con nosotros. Muchísimas gracias. Al contrario, ya está a todos ustedes. Gracias, gracias. Bueno, pues ahí está Benito Gritseuski, desde Israel vive allá. Y bueno, pues qué situación, imaginar, por supuesto, la situación, la condición de los secuestrados, haber sido llevados a una zona que poco tiempo después se convirtió en una zona de guerra, pues lejos de sus seres queridos, en manos de un grupo terrorista. Y pues imaginarse también la situación de los padres y de los hermanos, de la familia de estos dos mexicanos secuestrados que pues las horas deben pasar lentísimas esperando información sobre su paradero y sobre ojalá, ojalá su regreso conviene a tierra mexicana probablemente o a una zona de Israel que no esté en el conflicto actualmente.